Número 4. Carlos Palomino contra John Stacey. La noche en la que Carlos Palomino se convirtió en campeón mundial welter CMB, lo hizo peleando de manera agresiva, basando su castigo en el golpeo al cuerpo. Y en el round número 12, no solo fue una vez la que ejecutó este castigo. Gancho al hígado, gesto de dolor de Stacey, se dobla y tras un remate de derecha el campeón cae a la lona. Se levantó y la pelea continuó, y en busca del remate, Palomino conectó un upper de derecha y un preciso poderoso gancho de izquierda al hígado, y otra vez Stacey se fue a la lona, de rodillas, con dolor y problemas para respirar. Aún así, Stacey se levantó y continuó muy disminuido, soportó una poderosa derecha al rostro, pero cuando Palomino le conectó otro gancho al hígado, el gesto de dolor del inglés fue notorio, y el referee detuvo la pelea. Número 3. Marco Barrera contra Jessy Benavides En el tercer round, Marco Antonio Barrera se puso a la media distancia ante un Jessy Benavides, que con su guardia zurda, quiso mantenerse lejos del mexicano, pero Barrera exigió un manejo magistral de su mano izquierda, soltando de manera relampagueante y precisa un upper y un gancho al hígado, que hizo estragos de manera inmediata. Benavides se fue a la lona, de rodillas, de lado, apoyándose en la cuerda, tratando de recuperarse y tomar aire. Se pasó el conteo de 10 segundos del referee, y Barrera logró uno de sus más vistosos knockouts. Número 2. Saúl Álvarez contra Liam Smith Buscando presionar al Canelo Álvarez, al saber que estaba en desventaja en las tarjetas, Liam Smith fue al frente, presionó, atacó con muy buen ritmo y puso contra las cuerdas al mexicano. Y en esa posición, el Canelo respondió y dio un paso hacia su izquierda, desde donde soltó un poderoso gancho al hígado, que se estrelló pleno en un Liam Smith, quien de inmediato se fue a la lona. La manera en la que Smith movía las piernas y se revolcaba del dolor, fue tan impresionante que el referee interrumpió el conteo a los 5 segundos, para decretar el knockout del Canelo. Fue una ejecución perfecta del gancho al hígado, estando contra las cuerdas. Número 1. Julio César Chávez contra Russell Mosley Chávez y Mosley estaban ofreciendo una pelea competitiva, con gran ritmo y gran cantidad de golpes. Y cuando estaban frente a frente, a la media distancia, Chávez le conectó un gancho al hígado a Mosley, quien se fue a la lona completamente liquidado, con rictus de dolor y prácticamente sin poder moverse. El efecto fulminante del gancho al hígado preciso y poderoso, inmovilizó las piernas del rival, y causó un dolor insoportable. Eso fue lo que ejecutó y propició, el gran campeón mexicano. Aquí le pegaron, y de esta manera... ¿Qué otro gran knockout con un gancho al hígado de un mexicano, recuerdas? Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo vídeo.